Comentaba que la jornada va a ser el día 24 de septiembre, el martes que viene. Estas son unas jornadas que organiza el INTA conjuntamente con Sociedad Rural y la Escuela IPETAIM. Por lo menos así fue la primera. Esta es la segunda que se hace. Y es un poco la explicación que dan ellos de convocar a asesores privados para abrir un poco el abanico, para contar las experiencias en el sector privado y hablar de temas de interés. Por eso es un poco que estamos convocados en el caso mío y también hay un colega ese día de Adelia María que también va a hablar de temas relacionados a Hacienda de Cría. ¿Va a venir chicos? ¿Vos crees que van a ser invitados alumnos de otros colegios de la zona también? Mira, es abierta la charla. Es abierta a productores, a profesionales, a estudiantes, como fue la primera. La primera fue así y son muy interesantes porque, te vuelvo a repetir, han abierto un poco el abanico hacia el sector privado. ¿Te toca disertar? No sé si lo hiciste ya en la primera charla. No, no, yo fui asistente en la primera y, bueno, buscan así asesores en determinados temas. Y, bueno, en este caso yo voy a hablar de inseminación artificial a tiempo fijo en Hacienda de Cría, que es un tema, bueno, muy interesante para los productores de cría, ¿no? Claro, y además también que los chicos que, en el caso del PETA-165, que están dentro de la especialidad agropecuaria y todas esas cosas. Sí, sí, a todos les sirve porque es un tema de actualidad. Son nuevas tecnologías, nuevas de hace un par de años ya que se están usando intensivamente en los campos. Hay algunas modificaciones, algunos adelantos que van surgiendo a medida que se van haciendo las experiencias y se van trabajando sobre el tema, pero es muy interesante porque es lo que hay en este momento y se viene en forma masiva. Claro, yo me acuerdo años anteriores se hacían estas charlas y cursos donde participaban los chicos y eran inseminadores, porque llevaban una cierta cantidad de clases. Claro, nosotros, sí, nosotros a través del centro de inseminación de Ciales, hicimos muchos cursos de inseminación acá y, bueno, tuvimos muchos alumnos de escuela, mucha gente que en la actualidad está trabajando y, bueno, eso es bueno como aporte técnico para la zona, ¿no? Estos chicos que alguna vez salieron, ¿siguen, están trabajando? Sí, 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 yo voy a muchos campos que los encuentro y que les he dado clase hace muchísimos años, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucha gente está trabajando acá en la zona. Recién hablabas un poco de los cambios, digamos, tecnológicos y también los cambios que había en la inseminación. ¿Son muchos los cambios que hay, Marcelo? Sí, hay técnicas nuevas, se está modificando todo el ciclo, el ciclo estral de la vaca y se ha probado y se ha ensayado un montón de drogas, de situaciones. Se está, hoy en día se está trabajando a nivel del genoma. O sea, hay unos adelantos que es, vos decís, es increíble que en veterinaria se haga esto. Pero nosotros estuvimos en el Congreso Nacional de Reproducción Animal que se hizo en Córdoba hace 15, 20 días atrás y bueno, ahí se expuso toda la última tecnología que hay y vos te caes de espaldas con las cosas que se están haciendo a nivel de genes. Claro, se está buscando una mejor genética, ¿no? Sí, sí. Así que hoy se está estudiando el genoma que se dice, vos para darte una idea rápida, un toro que se vendía antes, vos lo probabas a los 3 años, recién lo empezabas a probar y veía si tenía facilidad de parto, si tenía producción de leche, si tenía determinadas características. Hoy con el genoma, con el estudio del gen, ya se puede predecir lo que va a dar ese individuo. Es decir, que vos, un animalito que tiene un mes, vos vas a saber lo que va a producir dentro de 3 años. Y se ha hecho más, se ha ensayado. Es decir, se ha comparado las características de ese genoma con lo que predicen y se ha comparado con lo que le realmente dio el toro a los 3 años. Y las diferencias son mínimas. O sea que es un adelanto terrible. Es decir, es el estudio de las características del toro por el genoma, que es una cosa impensada realmente y se está haciendo. ¿Ha bajado con esta nueva tecnología y técnica, digamos, un poco, si es que la vía, la mortalidad, digamos, en cuanto a la inseminación, 100% o baja? Bueno, mortalidad embrionaria, si vos, mortalidad... Sí, sí, o que por ahí vos inseminás y no tiene... No, no, está el... Sí, ya sé lo que decís. El porcentaje no se ha movido. Siempre se preña más o menos la mitad del rodeo. Ah, la mitad del rodeo. Eso ahí apuntaba. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero eso no se ha logrado mover. Sin duda que la naturaleza sabe, por algo será. Sí, 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 correcto. O sea, se están haciendo estudios a altísimo nivel, pero eso no se ha modificado. Pero sí, se han modificado el protocolo, las drogas, las cantidades, los tiempos, todo eso se puede manipular y se puede... Es un combo que hace que por ahí preñe un poquito más que el 50%. Marcelo, hoy la ganadería en nuestra zona, digo, por ahí uno puede viajar por Ruta 135, especialmente la 35 hacia el norte, donde se puede ver a la vera Ruta, el campo que tiene mucha cantidad de ganado. Sí, ha vuelto la vaca. Y, viste, toda esta apertura de la exportación y la venta de carne y todo eso ha favorecido mucho al campo y al tema hacienda. Nosotros hemos visto un crecimiento de hace un par de años hasta ahora de los vientres y lo vemos por las constantes consultas que tenemos de inseminación. Y cuando van a vacunar también. Y mucho trabajo, y cuando van a vacunar. Yo no tengo los números de ahora de la vacunación, pero estoy seguro que ha crecido el número de vacas. Y, bueno, viene bien, viene bien porque la gente ha apostado a la vaca realmente y hoy da un buen número, ¿no es cierto? Reiteramos el horario y el día y el lugar de esta charla. Bueno, la charla es en la Sociedad Rural, en el salón de... Aquí en la Calle de España. De acá en la Calle de España, exacto, en el salón de eventos, que es en la parte de arriba de la Sociedad Rural, empieza a las ocho y media y hasta el mediodía. O sea, es mediodía, son un par de horitas cada uno y después lo mejor que se puede ocurrir es el debate con las preguntas y todo eso. Los otros colegas, este colega de Adele María va a hablar de capacidad de servicio en toros y yo voy a hablar de inseminación.